Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas a acompañar o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, malo, baby Once again Sé que no se logra De llamar Pero que vilina I love you, baby Y yo lo voy a confirmar Si aún eres mí Malo, malo, baby No importa lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De parito lo de ella Cielo 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 De la discoteca Desagatado Empatillado Cielo 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 Salió el sol, un gol, premio la boca y el alcohol. Impréndelo, esto se salió de control, y síguelo. Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca. Empréndelo, esto se salió de control. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo. 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 Dímelo chino, the most winning way, Victor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, la 167, la 167. Salud mami. Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, ya está bote el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, saca la botella, la que te quería, no sé quién es ella, te dejé el review, no te puse ni una estrella, y te olvidé porque no dejaste huella, ya no miro pa' atrás. Y pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme, el segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT, no sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT. No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti, yo que fui buena y tú que conorrea, apagándome así. Y hasta de dos patas, lo digo Paquita, un ánimo al rastrero, que se come todo lo que se atraviesa, diablo tu eres un cuero. No digas te quiero, mejor ser sincero, no digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más. A veces no te cambian por algo, pero a vos, y ni siquiera es algo más rico. Karol G y Becky G, es tu vueltas, baby. All the on the drums. Que me hizo usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, ya te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, en la trama de perder el asiento. Tú eras una aventura cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperados, por eso no tuvimos que partear La gana después era el asiento Tú eras una aventura cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude sube Ya se te lo cuando me detuve sube En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En formas de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Yo tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana después era el asiento Tú eras una aventura cuando te desnudas La primera vez que queríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos el pan No nos fue el ato que como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüey Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana después era el asiento Tú eras una aventura cuando te desnudas O-E-E-E-E-O La-O-Oh, ok, murió era, rau-pecially la mel restante Con jecho Con leones Y bloqueando un Uribe este ferreo Dimelo Nino Dulce como Candy Y se plausible Para hacer las沒 en la persa Ey, a-T-O Con lo fucking Sun Tzu Tú eres un ataque, man 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 Tú eres un ataque, man